En la condición donde los tres convivían, llegando posteriormente Janet incitando a la otra fallecida a marcharse con ella, siendo perseguidas por el agresor hasta darles muerte a cuchilladas en plena calle. Vivía el tiempo enamorado de mi muchacha, de Ambar. Parece que drogado, celoso, como siempre usaba droga también. Le mató a las dos. Persiguiendo a la pastora, es lo que pasa es que está celoso, porque es el tiempo de vivir enamorada de Ambar. Eso es lo que pasa. Que ellos eran, te río como dicen, que él amaba a esas dos muchachas. Que era lo que cometió ese error y ellos estaban hebreos, porque él llegó con una muy feliz y contento. Este hecho mantiene concernados a los residentes del sector Pekín, mientras parientes de ambas víctimas esperan les sea aplicado todo el peso de la ley al asesino de sus parientes. Desde Santiago, Jenny Acevedo, Noticias, Telemicro.